pero estaba diciendo que el químico 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 un lambón químico es un guatemalte químico es un lambón químico el otro que se pone está comentándole a lo artista en los la y de que ayúdame ay ayúdame ay papi pero eso no es lambón eso es joseando químico ahí estaba joseando claro que me co andamos y ando le comento eso es papi de un besi se dio bien si no se dio no pasó nada vale ya se lo comien y todo el mundo comiendo sabe que el químico lo que un loco que ni que ya nunca le va a hacer caso a químico que ni que ya nunca va a estar pendiente quien le comenta quien no le comenta papi mira ahí ni que ya le comentó y todo es decir que eso va rápido y bajan un poco los aires porque los aires se lo estaban comiendo aquí mi clase de granada diciéndole de todo el lambón tú crees que eso se va a dar eso nunca se va a dar comiendo solo químico eso nunca se va a dar tú crees que tú tú crees que está loco es que tú crees que tú vas a poder grabar con ni que ya todo el mundo comiendo soluciones que tú eres un top y que todo el otro p todo el mundo traga no sólo al químico por el químico tranquilo fue el químico contento porque ni que ya les respondió radio así si eso va tranquilo y también cuando molusco lo entrevistó molusco le sacó ese tema y el dios y si eso va por qué yo sé lo que venía de cero sabe yo sé lo que venía a joseando ahí sabe y escribirme ahí tenés el valor de escribirme ahí y que la gente se lo como que la gente lo traje todo eso dice que cuando él estaba mal nadie lo ayudó muy poca gente va a ayudarnos por eso es que ni que ya me ayuda a mucha gente cuando le preguntan y qué pasó con todo lo que tenía en la espalda nosotros necesitaban y quien dijo no pasó nada con todo y todo grave y con mi clienta de mara y le hizo caso para no porque ya ni que ya ya tiene su nombre ya ni que ya no importa que esté sonando que no esté sonando y ahora todo el mundo está pendiente y que ya envíe ni que ya me comentó hace poco químico el mal de brote entrego es oye 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 el mal de brote entrego es eso como que el 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 bro no te desesperes bro que el martes yo te entrego eso Más que tu monto tu barra tu monta lo tuyo porque ya ni que ya monta lo de éste se lo va a entregar el martes y ahora el químico tiene que sentarse, monta un verso bacano, un verso duro ahí porque bro, te entrego eso, mal, 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 mal malte, malte el químico ahí, ya está coronado y ahí la gente ya no está comentando, que un lambón, que esto, que lo otro ya la gente ahora está comentando, a ver con que lo quieren hacer está químico ahora químico, un buen rapero, químico tiene que sentarse, monta un buen verso cómodo y también monta un verso comercial porque todo el mundo está pendiente ahora, ese feature de químico porque ese featuring, después de un giro a su carrera ese featuring, Nicky Young y químico puede ser el giro de la carrera de químico, puede ser el boom que químico está esperando para allá, buff, explotar ya está en la grande, 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 grande liga tienen que aprovecharlo y depende del verso que monte químico ahí, hay pila de artista boricua que no lo conocen, lo van a conocer lo conocen, pero cuando lo vean con Nicky Young van a decir, mira concha, el bro, pero Nicky Young le dio la mano ¿sabes? y mira, y el verso que montó, esa barra que montó esa barra tan dura ¿sabes? como esa barra que montó esa barra tan dura hay que chequearlo y mirar y comenzar a mirar la música de él el químico tiene mucha música buena y ahí quizás eso depende de la hora del químico porque si el químico da un gi con Nicky Young montó una barra bacana porque aunque ese video no coja mucho mucho view, muchas cosas, pero eso le va a abrir muchas puertas muchas puertas de mucha gente porque hay mucha gente quizás que quieren grabar con él pero como que lo ven así que no ha grabado con tantos artistas así famoso como Nicky Young pero donde que van a ver joder, mira si Nicky Young le dio la mano ya hay que ir hablando para allá hay que ir tirándole su DM a ver si se puede hacer una colaboración si se puede hacer algo y de esa colaboración químico puede sacar le puede sacar mucho provecho de su carrera pero mucho químico y Nicky Young por unos días de perno a esa baile el martes bro, te entrego eso el mundo ya está loco esperando que químico mande su papito y como químico tiene su papel esto en regla químico puede viajar a Miami y hacen ese video allá en Bacanería ¿sabes? para que ese palo salga con tu video un video de calidad y químico tiene que invertir un par de pesos en ese video para que ese video salga de calidad y pues el químico los videos químico está haciendo son de calidad no son como este video que está haciendo roche como control hay gente atrás y ya está prende la cámara prende el kit y pop y ya, ya graba químico no químico le está metiendo un par de pesos a su video imagínate si le mete el peso a su video imagínate cuando ahora con este palo ahora con Nicky ya ojalá que eso salga con tu video ese tema que salga con tu video que sale ese palo químico el mal te te entregó eso papi se callan los gente se callan calladitas ya no le dicen que un lambón ya que que vas eso de boca muchas artitas dicen eso que sí que te van a ayudar y que va y no te ayudan nada ya pero el mal te te entrego eso bro que ya eso está listo yo eso lo que le falta es un par de cositas quítame esto ponme esto aquí súbeme esto más esto por aquí súbeme esto por aquí bájame esto por aquí eso está listo químico viene metiendo mano bobo pero si en en chimoteo en esto yo me de en chimoteo químico el creyce en chimoteo se que vi sin chimoteo pero químico de que está hablando feo de que le quiere dar como golpe a seque el mal te hablamos bro bueno químico 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 ya es el trabajo de químico eso va a romper eso va a romper ese tema vamos a ver vamos a ver verso de químico eso que todo el mundo va a estar pendiente el verso de químico con que viene químico claro que ya ni que ya acaba de avisar al químico que es su palito aunque hay que ver ahora crees tú que eso puede ser un palo mundial hablamos el mal químico y ni que ya ese palo hasta el precio lo va a subir a químico hasta en evento el precio en party se le va a subir el precio se le va a subir marketing se le va a subir de todo hasta los seguidores de youtube los seguidores de instagram todo eso le va a subir todo químico lo único que tiene que aprovechar eso pero con ese palo con Nicky Young eso le va a subir todo todo químico va a andar ella ruleta 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 si no sabe aprovechar se sabe manejar bien es el palo que necesitaba su carrera si químico se sabe manejar bien 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 como es es el boom que necesitaba la carrera de químico ese boom con Nicky Young el mal que hablamos a ver vamos a ver el tema que vamos a montar químico el mal te hablamos el mal te hablamos quizás eso salga en un mes o vamos vamos para verano ahora esa colaboración ahora para verano quién sabe si ese es el tema del verano vamos a ver con qué va a venir químico ultra mega ya tiene luz verde pero el mal te entregó eso pero químico de una vez tienen que agarrar a su agente de una vez no quito esto lo pongo más lejos me voy a dedicar a este tema me voy a dedicar a este boom boom porque no no puede quedar mal no puede quedar mal ni monta un disparate tiene que montarlo así calado así calado así calado qué opinan ustedes ustedes creen que este tema será mundial o será una colaboración más químico ultra mega y nikki ya bobo hablamos malte 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 hablamos malte hablamos un saludo y Ay